¡Eh! 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 ¡Bueno, a ver, como cantan ahora, eh! ¡Yo no sé qué le pasa cuando estoy conmigo! En la risa, en la risa, en el alma, en el alma Y el niño que ya nada me permitió Como un lleno al sol Cuando vamos a jugar, nunca me pido yo Porque lo mismo que quiero es ir contigo ¡Ah! ¡Eh! Y volando en la santa, en el dolor Como un perro abandonado, que en la calle me siguió Yo no soy suficio pero yo tengo al malerón Aunque hay una puta vida que me gusta Y me gusta y me devuelvo el corazón Yo no soy suficio pero yo tengo al malerón Aunque hay una puta vida que me gusta Y me gusta y me devuelvo el corazón ¡Eh! 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 ¡ Tu sonrisa, tu alma, tu mirada Y de mí no te da nada, me dedico Como hierba el sol Cuando vamos a tu lado, me caigo yo Porque no quiero vivir en el sitio contigo Y volando, 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 volando Como hierba el sol Como hierba el sol Cuando vamos a tu lado, me caigo yo Porque no quiero vivir en el sitio contigo Yo soy tu prisionero y no tengo alma debo Yo soy la espirituadita que me gusta Que me gusta ese nuevo corazón Yo soy tu prisionero y no tengo alma debo Yo soy la espirituadita que me gusta Que me gusta ese nuevo corazón ¡Se llama mi corazón! ¡Se llama mi corazón! ¡Se llama mi corazón!